con Rochi RD. Rochi RD arremetió contra Luini Corporan. Este año, pues no es el año del caco de blog Luini Corporan, ya que son varios los ataques y enfrentamientos con figuras del entretenimiento. Esta vez el urbano Rochi le dijo que no le interesaba ningún tipo de entrevistas con el comunicador y le dice palabras inapropiadas al estilo que él sabe y esperamos que producción la haya censurado. Vamos a verlo. El Paraguayo, hablando en eso, dice que vamos a entrevistarte, caco de blog, copia china, jugando con las cosas de papá Dios. Cuando te vuelvas a hablar de una manera, te voy a bloquear del Instagram, cuando vuelvas a hablar de Dios, no cojas a Dios en tu boca, hijo de perro. Tú, hijita, lo digo así porque tú no te duele tu mamá, no te duele tu mamá y que decíselo, si te doliera no te lo dijera. Para que esté claro, ya lo lees tú a esa mierda que tú le hablas a los fokers y que cuando nos veamos, que usted no vea a nadie. Cuando usted me vea a mí, lo que se va a cagar y ya. Porque nosotros de verdad es que no es que no andamos y que reculando para atrás ni nada de eso. Oíste. Habla tú a tu mierda, tú a tu pozo, cincuenta, mil veces. Para que esté claro, no me fumo ni un váter ni nada. Para que no hable de mí, porque yo tengo familia también y ando buscando mi comida. Hijo de perro. ¿No te duele tu mamá? ¿Eh? O tú crees que uno anda robando, es trabajando que uno anda, ¿eh, mamá? ¿Oíste? Trabajando, déjame rular. Déjame rular. Tiene 10 días ahí, número uno. Habla de eso. ¿Tú no quieres hablar? Ey. O dime si me pongo pa... Teníamos tiempo que no veíamos a el señor Rochi RD saliendo. Tenía tiempo, no sé en qué estaba. Teníamos tiempo que no sabíamos de él porque no está haciendo música. Pero salió aquí a hablar, a acabar con Luini Corporan, que pues sigue teniendo de verdad un año difícil porque los medios de comunicación, las figuras, pues le están sacando los pies. Y ahora Rochi RD se suma al coro de la gente que le está sacando los pies. Vamos a ver cómo se va a manejar Luini porque el Luini es un tipo que independientemente todo es un tipo profesional, un tipo que sabe ganarse, pero que últimamente pues se está llevando muchos palitos de la farándula, ya que lo que le dicen, y ahí lo vimos al propio Rochi, es que es un copión de los Fox. No sé si esto es algo dirigido directamente por el mismo a los Fox, ojalá que no, pero nada. Rochi RD negado con Luini Corporan. No me gustaría, y hace falta aquí Angelizado para que nos diga si hay un trasfondo, porque de seguro alguna rincilla hay, o si no, pues si es algún tipo de sonido por parte de Rochi que tiene muchos sin sonar. Pero nada, que le vaya bien a Rochi y que le vaya bien a Luini Corporan. Bueno, Rochi en vez de estar buscando problemas con Luini y demás, debiera seguir enfocado en hacer música como, ¿van cuánto es? ¿77 millones de porque abren la discoteca? Sí, que me gusta muchísimo. Yo soy fan de Rochi, me gusta mucho. Para mí a Rochi yo lo veo como el poeta de la calle, y lo digo siempre, nadie va a plasmar la realidad de la calle como lo hace Rochi, con una jerga increíble y un nivel de creatividad a otro nivel. Pero aparentemente Luá ha perdido la musa, no está enfocado en su carrera en cuanto a lo que es la producción de temas como Ella no es tuya, una joya musical muy dura, y otros temas más, Bandido, ¿cuántos millones que van de porque abren la discoteca? Yo creo que van 100 ya, porque aquí es 79 millones ya. O sea, tema así, que la juventud, uno lo goza, uno lo... O sea, Rochi, vamos a seguir esa línea, deja que cada quien respete el trabajo de cada quien, el trabajo de Luini, que para mí tiene algo de razón, yo veo a Luini como una copia china de a lo Fokke, real. Porque si Fokke hace una cosa hoy, Luini quiere hacer otra mañana, o viceversa, o sea, siempre está tras los pasos, y cuando tú no trillas tu propio camino, eso se te dificulta ahí. No tiene originalidad Luini. Se ve forzado. Entonces, en vez de ver a Rochi en esos shows, me gustaría verlo en un estudio, haciéndome una producción durísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!